Música Deja te enamorar Como animal caliente Su emo violenta Su boca Difícil de caricia Deja te arrastrar por la noche Música Música Vida de sí misma Música Para la gana Y me da los ojos Deja te enamorar No te voy a correr la noche Entre tus dedos y nadar Antes de romper tu viaje Música Alomado en un trámo Música 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 Deja te arrastrar por la noche Música 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 Música